y hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y por fin les traigo el tutorial de cómo ganar un millón de dólares en gta 5 y ahorita me encuentro en mi limusina paseando por la ciudad pero hoy ya no limusina ni nada de eso hoy vamos a hacer el tutorial y es un tutorial fácil y si eres un jugador que le gusta las locuras y todas esas cosas pues este es el vídeo muy digo el vídeo más servible para ti para cómo ganar dinero y es un truco muy fácil miren esta es la versión 1 como como vieron en el título este vídeo versión 1 porque luego voy a hacer una versión 2 de cómo ganar dinero en gta 5 online otra vez porque este si tú eres un jugador que quiere ganar dinero sin que le siga la policía ni nada de eso si eres un jugador pasivo pues este vídeo no es para ti y por eso voy a hacer otra versión 2 para que ese vídeo lo veas tranquilizadamente y bueno vamos a aprender un truquito como aprender dinero o digo cómo ganar dinero y bueno esta versión 1 primero te tienes que ir a esta ubicación del mapa en estas tres tienditas fuera de la ciudad de la ciudad y en estas tres senditas tú te vas a tener que ir bueno nos vemos ahí porque voy a conducir ahí y va a ser un poquito largo bueno chicos estamos en la primera tienda de las tres que hay aquí como esta es la primera es de la segunda y la de aquí es la tercera y bueno esta es la primera tienda y bueno el truco no es nada de los vídeos o los otros vídeos que tuviste tal vez que tienes que hacer muchos trucos salirte de una carrera y todas esas cosas bueno vamos a hacer algo así pero muy fácil y que no te van no es variable y funciona 100% y yo lo hice muchas veces este truco así que bueno primero lo que tenemos que hacer es asaltar la tienda estamos atracando la tienda ahorita y la tenemos que atracar ok bueno yo lo mato porque si no me saco un arma y bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a online ok luego tenemos que irnos a actividades jugar actividad creadas por rockstar y vamos a irnos a carreras y a la primera que le salga a mí por ser para mí ahí a mí me salen señales entonces vamos a ir a la carrera y vamos a salir de la carrera y como vieron antes me dieron dos estrellas y justo en menos de 30 segundos ya ya no tengo las estrellas y bueno como ven ya no se puede atracar la tienda porque ya ha sido robada entonces nos vamos a la siguiente que está al lado y este truco es muy servible porque te da mil dólares en segundos así que lo recomiendo mucho pero ahí nos vamos a la siguiente tienda esta vez la voy a atacar yo ahora la atracó yo para ser más rápido y como ven tengo tres estrellas bueno hacemos lo mismo que el anterior la anterior tienda nos vamos a carreras en jugar actividad de todas esas cosas y bueno hacemos lo mismo nos salimos y ya no tendremos las estrellas o sea perdemos a la policía fácilmente así nomás de de un clic a ver si acaso tengo este auto que es del casino es muy exclusivo bueno y ese sería el truco como si y ven acá ya la tienda ya está lista para robar por eso este truco es muy servible por qué puede ganar en dos horas como 200 300 mil dólares pero un poco que dura horas en ganar un millón pero es muy servible porque los otros trucos de youtubers a veces son falsos y a veces estén o los han quitado o los han quitado rostar así que vamos a trocar otra vez la tienda así que vamos a trocar otra vez la tienda porque para ganar más dinero y con esto ya tendríamos más de tres mil dólares y bueno hacemos lo mismo lo mismo lo mismo y nos salimos y bueno ese sería el truco como tal espero que les haya servido de mucho porque este truco lo he este investigado yo con mucha por muchas horas y este truco es demasiado servible porque he visto muchos trucos y dije que pues no servían y bueno este truco la verdad yo lo yo lo encontré solito y y como ven en el mapa ya la esta tienda ya que la atracamos la otra vez pues ya esta para atracar otra vez entonces este truco es muy servible y bueno este ha sido el video como tal como el tutorial de versión 1 como ganar dinero en GTA 5 online si quieren la versión 2 denle muchos likes y si llevo muchas bestas también y bueno acá me despido no tengo no tengo nada más que decir la verdad y bueno tal vez en unos días también como estaba haciendo la serie de haciendo las 75 misiones de todo el modo historia de GTA 5 tal vez haga la parte 5 que hace más de como un mes que no que no hago esa serie y bueno si quieren que la haga denle like a este video suscríbanse y bueno hasta acá estaría todo todo bueno me despido de otra cosa de esta tienda y no lo voy a hacer con cualquier arma lo voy a hacer con un martillo ok ok muerto sacamos el dinero y bueno chicos hasta acá ha sido el video chao nos vemos en la próxima en el siguiente video chao chao acá en tutorial bye